en las acciones de las fuerzas del orden en el país azteca muchas veces son aplaudidas y enaltecidas como también cuestionadas criticadas e incluso hasta investigadas esto se da el programa actual que se vive en méxico donde mientras numerosos agentes luchan por contener la criminalidad y detener líderes de cárteles otros realizan operativos que no salen también y cometen acciones tan sospechosas que la ciudadanía exige investigaciones hablamos del robo de droga que no son reportados liberaciones de criminales en custodia y ejecuciones extrajudiciales para cubrir errores todo un caleidoscopio de situaciones que pueden y han surgido y date con nosotros hasta el final del vídeo pues el día de hoy hablaremos de dos asuntos particulares en el primero referido a la detención de miembros de los rusos un grupo criminal ligado al cárter de sinaloa y en segunda instancia hablaremos de la polémica situación ocurrida en chiapas el 31 de marzo que aún sigue sin esclarecerse y la gente demanda que se investigue a la guardia nacional pero antes de continuar permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido nos quieres apoyar suscríbete activa la campanita de notificaciones y tu poderoso like pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo ahora sí comencemos comenzamos este vídeo con una nota informativa importante y se trata de la caída de cinco integrantes de los rusos grupo rival de los chapitos en baja california quienes tenían un arsenal bélico a su disposición en un operativo conjunto llevado a cabo por la fuerza estatal de seguridad ciudadana y la secretaría de defensa nacional serena tenemos que cinco hombres fueron capturados en el valle de mexicali baja california tras una persecución durante esta situación se habrían incautado siete armas de fuego de alto calibre dos pistolas y una serie de chalecos antibalas los detenidos en cuestión han sido puestos a disposición de la fiscalía general de la república fgr en mexicali se estima que el incidente tuvo lugar en una zona desértica cerca de la frontera con eeuu donde los agentes identificaron dos vehículos sospechosos un pick up touch run de color blanco y una camioneta tajo de color negro a más en placas visibles y con características que indicaban actividades ilícitas al percatarse de la presencia policial próxima a ellos los individuos intentaron huir lo que provocó una persecución que culminó con su aprehensión en el fraccionamiento de los manantiales en mexicali entre los detenidos fueron identificados martín emilio n de 23 años oriundo de culiacán sinaloa lorenzo n de 25 años y javier alit n de 21 años ambos de mexicali axel guadalupe n de 35 años de guasave sinaloa y noel n de 44 años originario de acapulco guerrero en el momento de la detención se les confiscaron armas de distinto calibre entre ellas un fusil ak 47 y varias armas cortas así como cargadores y un casco balístico este operativo se enmarca dentro de las acciones de prevención y vigilancia que las autoridades estatales y federales realizan en áreas estratégicas para combatir la delincuencia organizada y garantizar la seguridad de la población la incautación de este arsenal demuestra el compromiso de las fuerzas de seguridad en su lucha contra la violencia armada el tráfico de armas en la región de acuerdo con fuentes consultadas por el medio info by méxico estas personas son integrantes de los rusos quienes son un poderoso brazo armado de la facción de ismael el mayo zambada del cartel de sinaloa uno de los principales rivales de joaquín el chapo guzmán en la entidad y es que si hablamos de los rusos y su líder conocido bajo el mismo alias de el ruso tenemos que capturaron y liberaron a su hermana sabemos que meses atrás autoridades locales habían reportado la detención de social harumi de 37 años mujer identificada como la hermana de juan josé n en ruso líder de este brazo armado su detención se habría reportado el pasado 19 de enero del presente año cuando los agentes realizaron un despliegue que culminó con el aseguramiento de dos armas largas un arma corta municiones y un vehículo durante este operativo efectuado cerca del ejido estación coahuila en valle de mexicali las autoridades interceptaron una camioneta nissan frontier que coincidía con la descripción aportada por el denunciante anónimo junto con soft shield fueron arrestados césar antonio n de 25 años y ramón omar el de 43 años sin embargo pese a su captura el semanario cita tijuana reportó la liberación de la hermana del ruso el 28 de enero se sabe que la mujer como sus compañeros fueron liberados por presuntas irregularidades en su proceso y es que esta polémica decisión estuvo a cargo de un juez que determinó que las pruebas y testimonios que contradecían la versión de los agentes de seguridad eran suficientes para otorgarle su libertad a los sujetos mencionados incluso el juzgador ordenó investigar las acciones de los uniformados al momento de las capturas en caso de comprobarse que actuaron de manera inadecuada podrían ser sancionados y tal o sea que el haberlos capturado con armas largas armas cortas y municiones además de estar ligados al brazo armado del cartel de sinaloa no era suficiente quizás hubiera hecho falta que estuviera el mismo mayo para que corroborara que efectivamente trabajaban para él en fin continuando con el orden de ideas recordemos que alias el ruso quien por más de 20 años ha logrado mantener un bajo perfil dentro de la organización del pacífico es considerado como el principal rival de los chapitos dentro de la organización criminal en el estado fronterizo esta líder de la facción de los rusos se manejó por muchos años con seudónimos falsos como jesús alexander sánchez félix o miguel ángel gaxiola quintero entre muchos otros la carrera criminal de ponce félix comenzó cuando tenía 19 años por allá en el 2001 cuando trabajó junto a gustavo insunza alias el macho prieto un sicario que operaba en los estados de sonora y sinaloa al igual que su jefe máximo ismael el mayo zambada el ruso se maneja con discreción por lo que las autoridades tienen muy poca información gráfica de este sujeto sin embargo el medio infobae de méxico dio a conocer en junio de 2023 los vídeos que circulan en youtube en donde se muestra a ponce félix disparando armas de fuego presuntamente en la sierra de sinaloa apartando esta grabación poco más se ha visto de él y aún así vemos cómo decide liderar a la hermana atrapada con posesión ilegal de armas de alto calibre como si no hubiera pasado nada avanzando con la nota informativa tenemos que han sido judicializadas 36 personas por enfrentamientos en noreste y de sonora se sabe además que personas de otros estados han llegado a reforzar los grupos del crimen organizado que operan en la entidad pasa que durante los últimos dos meses se han detenido y judicializado alrededor de 36 personas por su participación en los enfrentamientos armados que se han registrado en la región noreste del estado según informó el delegado de la fiscalía general de la república en sonora francisco sergio méndez precisó además que se trata de personas en su mayoría de otros estados de la república que han llegado a reforzar los grupos del crimen organizado que operan en la entidad las cuales están en prisión preventiva justificada en el centro federal de reinserción social se ferezo respecto a esto el delegado informó lo siguiente fíjate que están viniendo de otras partes están viniendo de nayarit están viniendo de chihuahua están viniendo de zacatecas de otros estados están viniendo y eso pues significa que las personas ya se están acabando entonces están trayendo personas de otros lugares señaló el delegado de la fgr en sonora puntualizó que a través de los diferentes operativos coordinados por los tres niveles de gobierno también se han asegurado cerca de 80 vehículos y más de 140 armas de todo tipo de calibre incluidas rifles barret calibre 50 los cuales son puestos a disposición de la secretaría de la defensa nacional sedena desde finales de noviembre se han registrado varios enfrentamientos armados entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad en las regiones de altar santa ana magdalena caborca zaric entre otras que han sido expuestos por ciudadanos en redes sociales saliendo un poco de lo concerniente a sonora en otro orden de ideas igualmente preocupante respecto a lo que pasó en chiapas el pasado 31 de marzo aparentemente tanto el gobierno como la entidad federal siguen sin ponerse de acuerdo con las cifras de fallecidos aquel día resulta a pase de acontece el centro de derechos humanos fraibartolomé de las casas fraiba para abreviar exigió el estado mexicano la investigación del enfrentamiento entre elementos de la guardia nacional y presuntos criminales en el municipio de la concordia chiapas que habría dejado como saldo preliminar a 25 personas en vida esto seguro comunicado donde el centro fraiba recordó que la masacre se produjo el pasado 31 de marzo en la comunidad de niños héroes y que producto de la balacera entre las fuerzas federales y presuntos criminales salieron heridos y perdieron la vida pobladores de la región que esperaban el transporte público pobladores inocentes que no tenían absolutamente nada que ver con el enfrentamiento y que al igual que tú y yo simplemente estaban esperando su transporte se sabe que un grupo de cerca de 40 personas de la región entre ellos mujeres niñas y niños esperaban cruzar la presa la angostura cuando quedaron atrapadas en el fuego cruzado producto de una persecución de la guardia nacional a un grupo armado en el fuego cruzado fueron asesinadas aproximadamente 25 personas entre ellas perdieron la vida diversos civiles y un sin número de personas resultaron heridas preocupa la circulación de vídeos grabados por las propias fuerzas federales en los que se refiere que las personas asesinadas presentaban tiros en la cabeza por los hechos posiblemente se trató de tiros de gracia es decir que podrían ser ejecuciones extrajudiciales destacó el centro fraiba y porque esto preocupa tanto a fraiba porque entre los presuntos ejecutados habría civiles comunes y corrientes quienes no eran criminales supongo que les resultaba más fácil callar a los allí presentes antes de hacerse responsables del desastre que hicieron pero exactamente qué ocurrió en chiapas las primeras versiones que ocurrieron durante la tarde del domingo apuntaban a un posible enfrentamiento entre dos diferentes grupos criminales de chiapas más tarde se informó que la guardia nacional también participó en los hechos y aunque se tenía el reporte de personas fallecidas ninguna autoridad confirmó la cifra exacta de acuerdo con el centro fraiba la balacera ocurrió entre las 10 y 12 horas del domingo y que los agentes de la guardia nacional respondieron a una agresión directa del grupo armado pero resulta que posterior al desarrollo de los hechos el organismo defensor de los derechos humanos logró documentar a varias víctimas con el tiro de gracia que para quienes no sepan a qué hace referencia esta presión se dice que el tiro de gracia se le da a aquellas personas que ya fueron heridas mortalmente y se les termina de asesinar rápidamente con un disparo generalmente en el cráneo reportes de medios locales dan cuenta de al menos 20 criminales los que habrían resultado heridos y hago énfasis en esto heridos no muertos tras el enfrentamiento con la guardia nacional además de tres agentes federales hospitalizados por las lesiones que sufrieron hasta el momento las autoridades estatales y federales no habían confirmado la cantidad exacta de las personas fallecidas y heridas tampoco se habían informado sobre las personas detenidas pese la denuncia del centro fraiba las cifras oficiales de la secretaría de seguridad y protección ciudadana sólo contabilizan cuatro homicidios dolosos durante el 31 de marzo en chiapas y uno más registrado en el primer día de abril qué tal posteriormente y ante la exigencia de respuesta en un comunicado del centro de derechos humanos fraib artolomé de las casas o sea fraiba fue el propio presidente andrés manuel lópez obrador quien en su conferencia mañanera adelantó y corrigió que no eran 25 los muertos como había reportado fraiba sino 10 las víctimas repartidas en dos hechos violentos recordando que las autoridades habían reportado sólo cuatro entonces tenemos que faiba dice que eran 25 las autoridades reportaron cuatro homicidios dolosos y amlo habló de 10 de hecho el presidente alegó lo siguiente textualmente no es cierto deben ser como 10 en dos grupos cinco en una parte y otro día otro cinco lanzó el presidente desde su mañanera para negar que las víctimas sean las 25 que denunció el centro fraiba ahora bien con respecto al presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la guardia nacional no habló tampoco lo hizo sobre los guatemaltecos detenidos posteriormente y de las líneas de investigación para esclarecer los hechos y la identidad de las víctimas pues no se aclaró si eran civiles armados o pobladores de la concordia básicamente el presidente sólo habló para minimizar las cifras arrojadas por el centro fraiba pero no agregó absolutamente nada más de información al respecto horas más tarde y como era de esperarse la secretaría de seguridad y protección ciudadana emitió un comunicado para reforzar las palabras del mandatario y entre comillas aclarar los hechos tal y como dije al inicio del vídeo muchas de las acciones de las fuerzas del orden son celebradas y enaltecidas otras son cuestionadas y muchas otras criticadas a tal punto que se exige investigación este vídeo es un ejemplo de lo dicho se celebra y enaltece que se hayan detenido miembros de los rusos aquel peligroso brazo armado del cártel de sinaloa que son parte de los generadores de violencia en sonora sin embargo ante la escasez de avistamientos del ruso debido al bajo perfil que mantiene este líder criminal la única y más notable oportunidad que se ha tenido de dar con información relevante a él se dio con la captura de su hermana que fue liberada y ojo porque según el juez los testimonios que contradecían la versión de los agentes eran prueba suficiente o sea que el que la hayan atrapado con armas largas y cortas junto con otros dos criminales no importó esta decisión se cuestiona fuertemente el hecho de que en medio de un operativo para detener criminales hayan terminado involucrando civiles inocentes que esperaban el transporte público y que para colmo se reporte un alto número de fallecidos con tiros de gracia entre los cuales se presume que muchos eran civiles y que para completar no hayan querido decir nada al respecto de la identidad de los fallecidos eso se cuestiona se critica y se exige investigación después de todo ellos no serían capaces de ejecutar inocentes para hacerlos pasar por criminales para no hacerse cargo del incidente pues sí pero bueno no te quedas con todo lo que yo te diga déjame tu opinión al respecto en la caja de comentarios por lo pronto hasta aquí el vídeo del día de hoy muchas gracias por acompañarnos hasta el final antes de despedirme quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar suscríbete deja tu like activa la campanita de notificaciones pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo ahora sí sin nada más que decir me despido hasta el próximo vídeo gracias Gracias. Gracias.